de lo que está pasando en Cosquín, que está buenísimo realmente ese festival. Ya lleva nueve ediciones y alguien que tiene que ver mucho con eso es Roger Cosa. Ya está de otro lado de la línea, así que lo saludo a Roger. Roger, ¿cómo te va? Miguel Planles aquí en Demasiada Tarde en Buena Vista Radio. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás Miguel? Muchas gracias por atender la existencia del festival que efectivamente se está celebrando su novena edición y que por el momento viene siendo probablemente la más concurrida de todas las ediciones y la más mapeada por los medios, como nunca antes había pasado. Me ha llamado mucho la atención eso en particular, sea escrito notas en medios de todo el país, incluso del extranjero, y no es frecuente para un festival que no deja de ser un festival pequeño, humilde, pero sí hecho con la mayor radicalidad posible y al mismo tiempo tratando de intensificar y revalidar la idea de independencia, que muchas veces pareciera ser meramente una etiqueta. Roger, dos preguntas te hago. ¿Qué significa para vos el festival de Cosquín? ¿Y qué cine podemos decir que en este festival se puede ver, qué cintas ya han pasado por las salas y cuál es el espíritu que está dando vuelta alrededor de esta edición? Sí. En principio, para mí es un espacio, entre otros, que yo ejerzo la tarea de dirección artística o de programación de un festival, lo cual significa estar siempre tratando de entender el cine, o mejor dicho, tratando de preguntarse, o igualdose a preguntar, no para responder, pero sí para conjeturar qué es el cine. Cuando uno hace un festival de cine y la propuesta que realiza a propósito de las películas que elige, está tratando de responder a esa pregunta, ¿qué es el cine? ¿Cómo se relaciona el cine con lo que está por fuera del cine, nuestro mundo? ¿Cómo se relaciona el cine con los espectadores? Y de inmediato uno entiende que el cine no es meramente un entretenimiento de masas, sino uno podría decir que es un entrenamiento de masas, o una forma de modular la identidad sin que uno se dé a veces del todo cuenta. Entonces, eso es lo primero que yo te podría decir a la primera pregunta. ¿Cuál es el espíritu que hay? Hay un espíritu de bastante entusiasmo que va a contramano del espíritu colectivo del país, lo cual para mí ayer cuando presentábamos la película de apertura, breve historia del planeta verde de Santiago, o sea, ver una sala con 300 personas aproximadamente, en un momento tan difícil de la Argentina, en una película que plantea una relación entre la fantasía y la rabia. Es verdaderamente un momento donde uno dice que se puede dar cuenta que los hombres y las mujeres no tienen por qué doblegarse frente a un esquema social que les lleva a doblegarse. Entonces, me parece que ese espacio del deseo de ver algo distinto, el deseo de ver relatos, formas de representación del mundo, indica que por lo menos hay un gesto todavía de una mínima rebeldía para tener ganas de ver algo distinto de lo que uno siempre mira, ve, escucha y siente. Entonces, eso me parece que es lo que van dando vuelta. Luego, las películas son muy diversas. Tenemos una película que voy a las 23 horas, la película china, que se llama Pájaros Suburbanos, que tiene que ver con los terribles y veloces cambios que ha vivido la sociedad china a lo largo de los últimos 30, 40 años, y en este caso en particular, cómo los hombres y las mujeres de esa sociedad no logran nunca estar a la altura de los cambios. Siempre hay una experiencia de inadecuación entre lo que es social y lo que uno vive, y sobre eso es la película. Ahí ahora van a estar los cortos, estoy yendo en este momento rumbo a Cojín a presentar las funciones, tengo que hacer un parate de cuatro horas porque doy clases, y bueno, los cortos también es un universo totalmente abierto donde hay desde fantasías que tienen que ver con las culturas desconocidas como pueden ser las culturas que dominan el Congo belga, hasta una película que transcurre en Irak, hecha por un argentino en Egipto, o una película que transcurre en la ciudad de Córdoba, como puede ser, ahora voy a presentar eso, El Hombre Bajo la Ayuda, que es simplemente el relato de esas tantas personas que pasan por una situación de desempleo y que van a buscar empleo y van por esa reunión que se tiene para conseguir un empleo y que siempre resultan bastante brillantes. Entonces hay de todo, la verdad es que es un caledoscopio con múltiples experiencias, resonadas con realidades muy diferentes entre sí. El festival de cine es una forma de viajar. Yo he jugado con una metáfora que es el festival es un aeropuerto y cada película es un viaje. Entonces, al aeropuerto físico, por decirlo de esta manera, hay una cantidad de viajes a destinos muy diferentes donde se pone en juego a veces lo cómico, lo humorístico, lo dramático, la fantasía, la resistencia, la inspiración política, la verdad que escucharte hablar siempre es un gusto porque tenés una mirada sobre el cine, sobre el arte que a uno inevitablemente lo hace reflexionar. Y quería ir a lo que puede pasar el sábado que va a ser el momento de premiación, como tienen todos los festivales. Y siendo una persona de festivales, que sos también una parte importante como jurado, como programador de otros festivales en otra parte del mundo, ¿qué significa ese momento de la premiación en este tipo de festivales? Mira, por lo pronto significa algo que no pasa en los otros festivales, que cada día gana dinero, lo cual puede ser muy decepcionante para los directores. A veces tenemos premios menores, algunas cosas ligadas a la postproducción, pero no hay premio económico. De tal forma que el premio termina siendo una forma estricta de reconocimiento. Para mí la selección de jurados es tan importante como las películas. Yo selecciono los jurados con mucha atención puesta en las formas de personalidad de los hombres y mujeres que vienen, como también que haya un director, que haya un crítico, que haya alguien ligado a la programación. De tal forma que se pongan en jornadas miradas sobre el cine. Lo que pasa en el FICIC es que hay películas que han ganado y que gracias a que han ganado han terminado empezando a recorrer otros lados. Eso quizás es lo más amable que tiene un premio, que es dar mayor visibilidad a una película cuando gana un premio. De todas maneras yo he aprendido que a pesar de lo pequeño que es nuestro festival hay puestos muchos ojos respecto a nuestras películas y muchas películas por el solo hecho de estar en Cojín terminan siendo programadas en otros festivales del exterior. Ha pasado, no es la primera vez. Entonces hay como un doble juego en ese sentido. O sea, que estén en el festival implica una visibilidad y cuando gana implica una doble visibilidad. Yo creo que eso es lo más importante para los ganadores y los que ganan los premios. Lo que sí me parece, a lo que vos me decís, yo personalmente elijo las películas pensando que cualquier película que está si gana un premio yo me doy por satisfecho. Esa es la lógica de la programación que yo empleo en Cojín. Cualquiera que gane, yo estoy feliz. Roger, la última porque sé que estás en viaje. Estoy manejando. Lo que veo es que me miró un policía con una cara hacia una boleta pero creo que me perdonó. Bien, bueno, entonces vamos rápido con la última. A veces en estas cuestiones de festivales es difícil decir, bueno, ya está, está instalado. Pero qué percepción tenés con el Festival de Cojín, con nueve ediciones, con esta cantidad de películas que están viviendo, con la cantidad de gente que viene. Y lo más difícil que vos pensás, yo consigo a menudo algunas películas que no podrían estar en Cojín porque justamente trabajo en otros festivales y hago un paquete, digamos. Yo invito a veces a una película a un festival extranjero y digo, bueno, me gustaría que pudiera ir a Cojín y generalmente siempre te dicen que sí. Sí, pero eso resulta como un poco injusto en tanto que yo tengo esa relación. El día que no esté yo y si no viene una persona con características similares, probablemente va a ser más difícil conseguir esas películas. No es que yo sea más o menos, sino que simplemente por una cuestión contingente que esté relacionada con otros festivales. Entonces, ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? Es un festival que necesita más apoyo si se quiere estatal, provincial. O sea, un festival de cine es carísimo porque todas las películas, todas las cosas que vienen de afuera se pagan en monedas transieras, ni siquiera en bolas, se pagan en euros. Entonces, imagínate bajo el régimen cambiario que nosotros vivimos, hacer un festival es estar subiendo a una montaña rusa. Constantemente se hace, tu presupuesto se licúa. Y eso es terrible para alguien que está vinculado a la programación o a todo lo que esté relacionado con el cine en general. Obviamente, hay cosas mucho más graves que las que te estoy diciendo, pero bueno, estamos hablando del cine y los festivales. Tal cual. Bueno, no quiero decir que tremenda mochila la que te toca, pero sí es cierto, y esto tampoco es para desmerecer a nadie, que tu presencia es el motor principal también para que estas películas estén. Y ojalá que sea por mucho tiempo más, querido amigo Roger. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, como siempre agradezco a todas las personas que le prestan atención al Festival de Cosquín. Nosotros te agradecemos a vos. Te mandamos un abrazo grande y bueno, que viva el cine y que se disfrute entonces estas horas y estos momentos así en Cosquín. Muy cerquita acá de Río Sobaya, así que invitamos a la gente que agarre el auto, que agarre el camino al cuadrado y se vaya a ver otro cine ahí, este festival, y de paso lo va a encontrar Roger. Muy gracias por todo, realmente, Miguel. Un abrazo para vos y un saludo a todos. Gracias, muchas gracias. Era Roger.